El Palacio de Congresos ha acogido en la mañana del 6 de junio el encuentro del BNI Visión Villanueva, en el que un total de 21 empresarios se han reunido para hablar de negocios y al que ha asistido el alcalde Miguel Ángel Gallardo. Una jornada donde han intercambiado ideas y propuestas, además de tratar diversos temas a los que el alcalde ha hecho referencia. BNI Visión Villanueva es una actividad que permite a los empresarios la oportunidad de intercambiar opiniones, conocerse y buscar ocasión de negocio para sus respectivas empresas. El objetivo final de este grupo es que los empresarios que participan en la red puedan ver crecer sus negocios. He venido a dar la bienvenida, les he agradecido el trabajo que hacen, lo que reportan a la sociedad. Me parece una idea extraordinaria la filosofía BNI porque permite intercambiar información y sobre todo generar negocios entre los miembros. Y en ese sentido todo grupo humano que además desea poner en común sus ideas con el objetivo de poder crecer de forma colaborativa es una buena noticia. Y en ese sentido yo espero que sigan creciendo, les ha animado a seguir creciendo, a que los retos que tienen en el futuro los podamos superar de forma conjunta. Tenemos dos grandes retos, uno es la ley de contrato que es francamente mejorable y otra es la ley de protección de datos. En cualquier caso, en cualquier forma, son leyes que hay que cumplir y en ese sentido no vale con lamentarse sino ponerse al día y afrontarlo. Desde luego yo me voy muy satisfecho de haber compartido con ellos esta segunda experiencia, sobre todo porque los he visto francamente animados, los he visto francamente activos y eso es bueno no solamente para ellos sino para el conjunto de Villanueva La Serena. Nosotros somos un grupo de networking, lo que hacemos es reunirnos semanalmente para intercambiar referencias. Nuestra esencia es el intercambio de referencias de negocio entre los distintos miembros del grupo. En el grupo solamente hay una persona que representa cada una de las actividades, no se puede dar esa dualidad, dos personas que representan la misma actividad, entonces de esa manera protegemos un poco cada una de las actividades, cada uno de los sectores y lo que hacemos es poner nuestras agendas, las agendas de cada uno de nosotros a disposición del resto de miembros del grupo, pues de esa forma generamos negocio, interactuamos entre nosotros y generamos negocios tanto entre los propios miembros del grupo como aprovechando las agendas de contacto del resto de miembros entre gente de fuera del grupo. Empezáis en 2016, ¿ha habido alguna evolución o algún cambio hasta hoy? Bueno, aparte de los cambios de ubicación que hemos tenido desde que empezamos en el 2016, que hemos pasado ya por tres sitios, lógicamente al principio se crearon unas expectativas, el grupo se creó con treinta y tantos miembros, después del primer año bajamos un poco y ahora estamos en ese nuevo impulso, en esa nueva etapa de nuevo crecimiento, de fortalecimiento, consolidación y crecimiento del grupo. ¿Hay alguna opción de que haya algún empresario que quiera pertenecer al Benevisión Villanueva? ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, pues para poder pertenecer al grupo debe ser invitado por uno de los miembros del grupo. Entonces, lo normal es que, en base a esta agenda de contacto que tenemos nosotros, o también estamos pendientes de organizar un evento que es el Día del Invitado, donde vamos a invitar a un número importante de empresarios de Villanueva y de la zona, de la comarca, pues les invitaremos a conocer lo que es el BNI como esta mañana, que también ya hay aquí algún empresario que viene invitado, como digo, les invitaremos a conocer lo que es el BNI y una vez que conozcan el funcionamiento del BNI, en una jornada, que es una jornada como una reunión normal de BNI, pues decidirán si entran o no entran en el grupo, una vez que vean el volumen de negocio que movemos, cómo intercambiamos nuestras referencias de negocio y demás. ¡Gracias! ¡Gracias!